Buenos días, buenas tardes, buenas noches, regresamos a Resident Evil 4, el remake, el refrito reempanizado, recalentado y reempaquetado. Veamos cómo nos fue, maestro del cuchillo. No estamos tan mal, casi 80%. No estamos tan mal. Creo que sí, vamos a guardar la partida. Vamos a guardarla acá. Para ir avanzando a esta situación. No hay nada que almacenar, no. Solamente los sprays, pero sí se ocupan. Sobre todo ahorita. Cambiamos de maletín. Tenemos este. Pues este nos está resultando bastante útil. Con el añadido de municiones de pistola. Quedemos con este. Fíjate qué curioso. Ahora dan bonificaciones al maletín. Sacrificial lamb. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo soy Luis Serra. Creo que tú, yo, me, pegué el mismo lugar para vacaciones, ¿eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, ¿eh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita. A young girl. Talk. Now. All right. Si. Her chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But later. Saw some men dragging someone. To the old church. Hanging with you. Not healthy. No, 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 no. Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit. I took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Sarah. There's something fishy about him. I need you to run a background check. Wilco Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. And Wilco. Agarra la pala. Vamos, amigo. Estás entrenado. Y el Garfio. Hasta un palo. Bueno, en fin. Ok. Esta parte sí está bastante cambiada. Bueno, ya tenemos para hacer nuestro parry. Jeje. No dejamos nada, ¿verdad? No. Ahora no hay sola. No hay sola esa. ¿Dónde está el forastero? No hay otra. Lo siento, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Bueno, aquí hay otra. ¿Tú qué? No hay otra. Los va a salir. Esto lo haces... Ya no hay otra. mención de pistola el zafiro como que al revésaron el mapa en este y combinaron el el de, como se llama el de esa parte por la que entras después de la zona de los puentes flotantes no te encuentras con el mercader, reconozco el mapa te lo alrevesaron acá puedes correr pero no te puedes esconder eso era todo ajá, sí nos encerraron en la parte que viene después esto no se hace esto no se hace es esta parte de acá entonces hay que correr corra, correle, 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 correle nos llegamos con, llegamos bastante sobrados muchas llaves, muchos, muchos cajones con llave y y y y ¡Suscríbete! Sí, aquí al revésaron el mapa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unición de rifle. Quiero decir que no va a haber rifle, pues claro. Entonces sí se puede hacer algo con las ratas. Bueno. A ver. Déjate, muchacha, que no quiero gastar munición. ¡Suscríbete! 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 como dicen por ahí, eso ahorramos ni siquiera se busca apesticia tengo algo nuevo para ti esto es lo de dardos, mejora de maletín ese cato un poco más espacio nunca sube a nadie tamaño perfecto para ti, stranger compraré casi cualquier cosa se puede vender el cazador se puede vender el cazador un acuerdo bien tienes un lugar muy柔o para tráfico, ¿eh? sí, eso es la manera Wilden ¿qué puedo hacerle a ti? vuelve a cualquier momento veamos ah, puedo vender la escopeta esta ¿qué? ¿no cabe? a ver eso tiene arregla a ver, vamos a ver ya sé dónde lo voy a poner ya sé dónde lo voy a poner el precio bueno, eso es nuestra decisión gracias gracias a ver a ver a ver que detalle ¿qué? veamos hora de acomodar y vaya que hay que acomodar no quería pero creo que sí voy a tener que mezclar hierbas entonces va a ver vamos a ver Nhi a ver Y ya está. Jesús de Veracruz, vean nada más esto. 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 Es mejor las quitar. Sí, quitamos. Ok, no tengo nada más, ¿verdad? Tengo poco dinero. Aquí hay un tesoro. Quinto mil pesetas, a ver. Bienvenido. 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 yo creo que por si las moscas porque se viene una pelea se ve que se viene pelea pesada entonces digo que por si las moscas vamos a salvar salvemos y en lo que se viene esta situación hago otra pausa en este recorrido por Resident Evil solamente aquí en Guacamole Internacional recuerden darle me gusta, no me gusta, comenten suscríbanse, ya saben esparzan ese amor, este es su canal de Guacamole Internacional y nos estamos viendo en próximos episodios de este refrito reempanizado, recalentado reempaquetado de Resident Evil 4